hola amigos de youtube como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy les voy a enseñar a cómo crear un banner para su canal de youtube sin necesidad de ningún programa lo único que vamos a ocupar va a ser una plantilla en la cual te la estaré dejando en la descripción del vídeo y una página la cual nos va a servir para el diseño de nuestro banner bueno lo primero que van a hacer es descargarse la plantilla que les estaré dejando en la descripción del vídeo la cual está subida por mega una vez descargada la plantilla van a pinchar el otro enlace el cual pues es de una página online para hacer el diseño de nuestro banner la cual pues es pixel express ya que estén en esta página simplemente le van a dar aquí donde dice browser y van a buscar dónde está pues su plantilla simplemente pues la seleccionan y le dan a abrir ya que estemos aquí pues este sería pues nuestro banner lo único que tenemos que hacer es ponerle efectos y pues imágenes para que se vea más cool bueno ya estando aquí se van a ir acá donde dice overlay pinchan ahí y aquí van a escoger el efecto que ustedes quieran yo en mi caso pues les recomiendo este pues que a mí me gusta mucho el cual es siempre pinchan ahí y les van a salir varios efectos como pueden ver en mi caso pues voy a escoger este el forward pincho ahí y le en aplicar ya estando ahí pues simplemente esto lo deseleccionan y bueno como ven ya se ve pues más chido el banner ahora lo único que falta es ponerle imágenes para que se vea pues súper más chido y bueno para ponerle imágenes lo único que vamos a hacer es irnos pues a otra pestaña de nuestro navegador y poner este no sé lo que nosotros queramos en mi caso voy a poner anime lo podemos poner como png o como render dependiendo de lo que ustedes quieran y aquí pues ya que esté aquí simplemente le dan en imágenes y buscan la imagen que ustedes quieran en mi caso voy a poner esta y bueno como saber que es una imagen png o render para pues nuestro banner si se dan cuenta está las imágenes render o png tienen cuadritos si se dan cuenta tienen cuadritos blancos y grises y así nos damos cuenta que es una imagen render o png la cual nos servirá para nuestro diseño de nuestro canal si no tiene esto pues no es una imagen png vale bueno una vez ubicada la imagen le damos en guardar la guardan donde ustedes quieran yo en mi caso la voy a guardar con la plantilla y bueno así buscamos pues cada imagen que queramos que lleven nuestro banner en mi caso voy a buscar otra que es android para que quede chida android e ios como ven esta no es una imagen png si se dan cuenta porque no nos muestra los cuadritos este blancos y grises así que voy a buscar otra que se vea más chida vamos a ver si esta es ese tampoco es voy a pinchar esta versión esta sí es una imagen png o render simplemente lo voy a guardar igualmente voy a poner windows porque este va a ser pues el banner para mi canal ya se lo voy a dejar predefinido así que voy a buscar como ven esta también es una png o render la guardo qué más vamos a ponerle otra cosa a ver si sale una imagen de blogs se ve chida esta y esta pero lo malo que no es una un render vale así que vamos a buscar otro este si es un render voy a seleccionar y voy a ver esta camarita a ver si es un render es un render la camarita si se dan cuenta así lo hacen sucesivamente hasta que pues hay en las imágenes que ustedes quieran vale bueno creo que ya con esto por ahora pues voy a hacer el diseño para que no se haga tan largo el vídeo así que pues me dirijo otra vez a la página ya estando aquí le vamos a dar acá donde dice add home pinchamos aquí y nos dirigimos acá donde dice pinchamos ahí y le damos en browser como ven aquí están las imágenes que yo he guardado simplemente para ponerlas vamos a poner esta la del anime primeramente para achicarla simplemente pinchamos aquí y arrastramos y como se dan cuenta ya queda pues ahí bien en el banner ya que les quede donde ustedes quieran simplemente le dan en aplicar y de igual forma hacen lo mismo para añadir pues las demás imágenes vale esto la voy a poner así como por aquí y lo ven a aplicar hago lo mismo nuevamente voy a poner esta de android la cual la voy a quitar porque el color está muy oscuro y no me gusta así que voy a poner la otra imagen la cual es de blog y lo ven a aplicar nuevamente le voy a la camarita ya saben para hacerla más chica simplemente arrastramos aquí y bueno estas serían las imágenes para mi banner simplemente ustedes pueden jugar pues con los efectos aquí con las imágenes que pues quieran poner vale y bueno simplemente si quieren poner también acá que diga el nombre de su canal se van acá donde dice tipe donde está la tela a pinchando ahí y aquí escogen el tipo de letra que quieran yo en mi caso voy a escoger esta y aquí para buscar más letras simplemente le vamos a dar aquí donde dice funnel pinchamos ahí y aquí buscamos las diferentes letras que queramos pues en nuestro banner yo en mi caso voy a poner una chida a ver si la encuentro voy a poner esta de plus drink pincho ahí y aquí voy a poner el nombre de mi canal en la parte de aquí me está apareciendo simplemente lo arrastro para que se vea aquí abajito lo voy a hacer un poco más chico lo voy a poner aquí arribita para que se vea más chido y ahora para cambiarle el color simplemente nos vamos acá donde dice color pinchamos ahí y aquí buscamos el color que queramos vamos viendo qué color le queda más chido en mi caso le voy a poner uno como verdecillo para que se distinga y una vez pues ubicándolo donde lo queramos simplemente pues le vamos a dar en aplicar de nuevo y como ven amigos pues así tendríamos nuestro banner fácil y rápido yo pues más al latito lo voy a enseñar un poco mejor simplemente para que se den una idea de cómo puedes hacer su banner sin necesidad de utilizar photoshop o algún otro programa que requiere pues muchos conocimientos esto lo hacemos en línea y muy fácil y rápido bueno ahora ya nada más falta guardar nuestro banner y para ello nos vamos a dirigir acá donde dice suave pinchamos ahí aquí ponemos el nombre pues de nuestro banner en mi caso voy a poner banner youtube y le damos otra vez donde dice suave pinchamos ahí y le damos acá simplemente en guardar y bueno ahora para subir pues nuestro banner a nuestro canal de youtube nos dirigimos pues a nuestro canal y pinchamos acá donde está este lapicito le damos acá donde dice editar cabecera y le damos acá donde dice selecciona una foto de tu ordenador bueno amigos ya que estemos aquí pues vamos a buscar nuestro banner y le damos en abrir se empezará a subir aquí simplemente le damos acá donde dice seleccionar y como ven pues ya tenemos nuestro banner como ven la verdad se ve bastante bien a pesar de que lo hicimos pues un poco rápido vale y bueno amigos pues eso sería todo suscríbete dale like déjame tus preguntas o dudas en la caja de comentarios que yo con mucho gusto te voy a estar respondiendo todas y cada una de ellas no te olvides de seguirme en mis redes sociales y nos vemos hasta pronto chao chau 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 chau